En estas condiciones se está votando la reforma judicial, con gas lacrimógeno, con miles de granaderos. Así se está votando la reforma judicial, la reforma constitucional se vota en estos términos. En estas condiciones se está votando la reforma judicial, con gas lacrimógeno, con miles de granaderos. Así se está votando la reforma judicial, la reforma constitucional se vota en estos términos. Gracias por ver el video.